y posgrados que nos llegan ahora. Pero bueno, como estamos metidos ya desde hace bastante tiempo en el mundo del e-learning, os he preparado estas dos presentaciones. La primera, no es un prefi, por si alguno piensa que... Por que palacio, lo han dicho. Es HTML5, por irlo. Bien, yo es que este verano me estaba preguntando, me dije, bueno, y hacia dónde avanzamos en la teleformación? ¿Qué es lo que nos falta para que hagamos precisamente que esa teleformación, ese e-learning, sea rico y encima tenga objetos educativos abiertos que ya son todos? ¿Veis que la red está llena de esos objetos, de esos OERs? Y es muy interesante, por lo tanto, estamos en esa revolución que empieza ahora del e-learning, de la formación que ahora traspasa las fronteras de las cuatro paredes en las que hemos estado metidos hasta ahora. Entonces yo me pregunté este verano, que no cogí vacaciones, por cierto, que ya es hora, me dije, ya es hora que empiecen a cambiar los LCMS, que son esos sistemas como Moodle, normalmente cerrados, que son no muy agraciados, la pura verdad, porque si usáis Moodle y estos sistemas vais a daros cuenta de que eso no es lo que nosotros llevamos propugnando desde el inicio de la web 2.0, pero bueno. Bueno, ahora ya vemos, este año ha sido el año del cambio de los LCMS. Los LCMS están avanzando y aparecen ya las nuevas formas, los nuevos sistemas que van a traer el futuro de la teleformación y el aprendizaje en línea. No con ejercicios y tareas bajo llave, sino que es la hora del social learning que decimos nosotros. Necesitamos tareas porque el protagonista es el alumno, es el estudiante. Los protagonistas no somos los profesores y llevamos desde la época de San Benito, como muy bien sabéis, precisamente, encerrando el conocimiento en la catedral, mientras que lo nuestro ahora estamos en el cambio en la época del bazar. Todos miramos todo, vemos dónde está lo bueno. Los elementos necesarios para un buen curso, yo en este verano me dije, y pregunté a bastantes personas, y eran estos, a mi modo de ver, un buen profesor, proactivo e innovador. Muchos que han hecho, pregunté a mucha gente que ha hecho cursos online, y todos, casi todos, me coincidían que en el conectivismo, en los MOOCs, en los nuevos cursos que se están haciendo, en este momento es el profesor, el guía, el guía es necesario y fabuloso. Bien, dos, buen contenido, correcto y accesible, dispositivos, browser, que sea un contenido bien pensado, y ejercicios basados en que el alumno haga cosas. Ejercicios que no son cuises, que no son, es decir, preguntas para responder de estas... Es decir, hemos vivido en la época en la que la educación se basaba, y eso en el conocimiento cerrado, el conocimiento enciclopédico. Eso está en la Wikipedia, eso no nos interesa tanto. Bien, después de ver estos elementos, vemos también que nos llega el mobile learning. Ya podemos con los dispositivos, tabletas y teléfonos, y además estamos en una época de desarrollo continuo. Desarrollo continuo que nos trae un estrés tremendo, porque todos los años, todos los días, aparecen nuevas aplicaciones. Yo veo cuatro grandes, o tres grandes, para que me perdonen los informáticos, el cero también cuenta. Tendencias, que son, por una parte lo que hemos dicho en mobile learning, tablets y smartphones, cada vez los estamos utilizando más. Yo, de hecho, ya hace tiempo, más de un año, que no estoy utilizando el ordenador, todo lo hago con el tablet y con el teléfono, en clase. Tenemos una mejor conectividad, una conectividad que con el Wi-Fi, el 3G, el Wi-Max y todas las últimas tecnologías cada vez es mejor. Aprendizaje con juegos, web, webs, etc. Es una tendencia clara, la gamificación, que dicen algunas personas. Bueno, tenemos que hacer que la educación, que el aprendizaje, no la enseñanza, sino el aprendizaje, porque nosotros lo que proponemos es hablar de aprendizaje, no de enseñanza. Que el aprendizaje se base en que disfrute el alumno, que realmente lo viva. Y también vemos el triunfo de lo lite, lo light en las comidas, sabemos lo que es. Entonces, los contenidos tienen que ir como píldoras, poquito a poquito, sean vídeos, sean cualquier tipo de contenido. Bien, esas tendencias están claras y ello nos lleva a quitar fuera lo complicado, los mundos virtuales. Por eso han tenido quizás ese fallo, es decir, porque han ido muy rápido. Cuando tengamos ordenadores potentes, volverá el Second Life para la educación, estamos seguros. Pensemos en el estudiante, el alumno puede ser profesor. Y yo, la gran pregunta que me dije es, si yo consigo que el alumno coja el rol del profesor, realmente voy a hacer que se sienta como realmente un clase fabuloso. Bueno, no es de marcianos pensar en ello. Y yo no he sido el primero que lo ha pensado, porque el peer-to-peer, la universidad peer-to-peer, y todas las últimas grandes tendencias que vemos dentro del e-learning, lo están diciendo. Es decir, aprender colaborativamente es posible. ¿Realmente podemos implicar al alumno en el proceso de aprendizaje? Esa es la gran pregunta. Viendo que puede tener notoriedad como profesor, y con ello, realmente hacer un proceso de aprendizaje que sea fabuloso. Y eso pretendemos precisamente en MetaUniversidad. Este verano, precisamente con un buen amigo del grupo de Linux local, el club de Vizcaya, de Conmalkavia, pues hemos sacado, lo tenemos en servidores de Alemania, hemos sacado MetaUniversidad. Bien, después de esto, voy con la segunda parte, voy a ir bastante rápido. La segunda parte, que ya es una presentación más normal. Estáis tuiteando demasiado, estoy viendo todos los tuits. Me vais a fastidiar la presentación, la 2. La 2 es más interesante. Bien, por eso, hago un cambio rápido, y mientras tanto, me podéis hacer preguntas. Ya sabéis que no hay problema para hacer preguntas. ¿El micrófono tenemos? Sí, igual si uno de mano, así muy mal. ¿Tenemos micrófono? Sí. No, mejor micrófono. Sí, no, pero nos toca despertar, porque si no, esto nos dormimos. Bien, bueno, he hecho algunos cambios, pero básicamente es lo que expuse el otro día en la conferencia esta plena que hicieron en ExpoCampus. Bien, voy a hablaros de mejores contenidos para el metaaprendizaje social, el triunfo de lo open, lo libre y de los mock, porque hoy es el año de los mock. En todo el mundo lo que estamos diciendo es hacia dónde va la universidad, y ya sabéis que ya se está trabajando, tanto las grandes universidades, Stanford, Duke, las grandes universidades están haciendo ya la acreditación para que el futuro vaya por ahí. Lo vamos a ver en los cursos de posgrado, pero algunos incluso vaticinan que hasta el futuro de la universidad total, tanto grados como grados, será por mock. Un cambio realmente, que yo creo que va a ser para bien. Bueno, entonces en esta presentación rápida os voy a hacer este índice, enseñar a curar, metainformarse y aprender colaborativamente. Hablaré también de metaaprendizaje, el metaestudiante, el metaprofesor, el metablogger y la metauniversidad. Bueno, yo hay una persona que pocos la suelen nombrar en educación, yo creo que es uno de los grandes historiadores, también ha sido filósofo en Estados Unidos, muchos historiadores de la filosofía le califican como el mejor educador y el mejor filósofo del primer, de la mitad del siglo anterior, del XII. Es John Dewey, como sabéis, que en aquella época cuando él hablaba de que la enseñanza tenía que girar alrededor del alumno y no del profesor, le tildaron de revolucionario, le tildaron de que era demasiado para una enseñanza que estaba basada precisamente en el conocimiento del profesor, en el conocimiento cerrado de la catedral. Bien, John Dewey puso una frase que a mí siempre la llevo, es el propósito de todo proceso formativo es desarrollar la capacidad de saber aprender, 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 lo que ahora mismo decimos. Si conseguimos eso, hemos conseguido lo más importante en el proceso de aprendizaje. John Dewey, que ahora está reconocido como, ya sabéis, os he dicho que además de ser filósofo, uno de los filósofos más importantes en Estados Unidos, además de eso, nos dijo algo tan bonito como que, bueno, está ahí en inglés, education is not preparation for life, education is life itself. La educación no es la preparación para la vida, sino que es la propia vida. Y qué ejemplo más, mejor precisamente, qué ejemplo que el metablogger que tenemos, Miquel Aguirre, constantemente haciendo de proactivo en estos eventos. Bien, bueno, John Dewey, que en la Wikipedia ahí tenéis toda la información, vamos a pasar rápido. Seguro que vais a aprender mucho con sus libros, porque realmente para aquella época fueron revolucionarios y hoy en día, tanto Bolonia, Linux, todo el mundo está aplicando esas ideas. Bien, el meta, el prefijo meta a mí me gusta mucho porque tiene muchas, muchas significaciones. Y tiene cuatro importantes. Meta es autorreferenciar, acerca de, conocimiento sobre, es más allá de, es también, después de, posterior a, es cambio, es mutación. Por eso yo pienso que la próxima universidad tenemos que empezar a crearla ya y por eso hemos lanzado metauniversitatea.com, metauniversidad.com y metauniversidad.de en Alemania. Bueno, metauniversidad pretende ser un, no es por supuesto desbancar a la universidad porque nosotros tampoco tenemos a la universidad como la conocemos ahora. es hacer una apuesta por lo que puede ser el futuro de la educación y de la formación e-learning online. Bien, vivimos en una época propicia para todo lo que sea meta y todo lo que sea curar. Seguramente muchos de vosotros igual no sabéis lo que es curar. Ahora le llamamos a curar a meter esa información, referenciarla, pero es algo más de eso. Veis que cada vez el contenido lo curamos, lo referenciamos por e-mail, por social media, con widgets, con aparatos, con feeds, con microsites, con landing pages, etc. Estamos en la época en la que precisamente si queremos visibilidad, tenemos que construir esa visibilidad con las redes sociales y estamos también en esa época en la que toma una preponderancia clara la meta-información y todo el contenido que se cura. Aquí tenéis las formas de curar. Está en la presentación, entonces veréis que realmente se puede hacer de muchas formas y el que esté ahí precisamente va a estar muy bien posicionado en su trabajo y en si es profesor, como profesor o como sea. Bien, curar y referenciar, guardar, sacar conocimiento nuevo. No solamente es como antes hacíamos con Delicius, por eso Delicius se ha convertido en otra cosa, no es simplemente coger las URLs y guardarlas, es algo más, sacar conocimiento de ahí. Sabéis que hay para curar información individualmente, hay bastantes aplicaciones, algunas son individuales, otras son de publicación tipo revista, como puede ser Paper Lee o como puede ser Scoop It o como pueden ser otras que son interesantes también para luego sacar contenido, para sacar tesis, etc. Pues yo aquí os he puesto Pocket, Distant Paper, Delicius, Learn List y Posterius. Curar ya no es sanar, por lo tanto la curación desbanca la simple referenciación y curación va más allá de la agregación. Este, por ejemplo, es mi Instapaper que tengo bastantes cosas curadas ahí, cosas con meta e información. Algunas las utilizo en diferentes ámbitos, por ejemplo, para HTML5 utilizo Pocket, para Instapaper todo lo que sea distinto. Bien, Learn List yo creo que es una de las que acaba de nacer y me ha gustado mucho porque la he estado probando ya con los alumnos, me ha gustado sobre todo porque tiene una capacidad para curar colectivamente la educación increíble, os aconsejo que la probéis. Creo que es un gran producto que no tiene nada que ver con Pinterest en cuanto a la licencia que tiene, pero sí en cuanto a lo que es el front-end, lo que es cómo se ve. Entonces es un Pinterest para la educación muy bueno, no solamente para la educación, pero bueno, tenéis hasta vídeos como utilizar Learn List en la educación. Entonces así llegamos a lo que sería el aprendizaje, que es tener en cuenta los estilos de aprendizaje también. El aprendizaje en el futuro será individualizado cada vez más. Las aplicaciones nos van a permitir, aquello que hace mucho Fleming habló de los estilos de aprendizaje, yo no sé si alguno de vosotros conocéis, está online, es el cuestionario BAC, el primero de todos, que nos hablaba de tú cómo aprendes. ¿Eres una persona que vas a aprender audiovisualmente? ¿Eres una persona que vas a aprender con multimedia o simplemente con lectura? Es decir, todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. El profesor debiera saber sus estudiantes qué tipo de aprendizaje prefieren, porque yo he encontrado alumnos que para la lectura son fabulosos, otros que los vídeos no les gustan. Realmente es verdad que el vídeo lo hace muy atractivo todo. Bien, en lo anterior también ponía aquí que la presentación de contenidos y ejercicios, respetando los estándares, cada vez es más importante. Un par de minutos. Un par de minutos, estoy acabando, no te preocupes. Meta aprendizaje. Es tener en cuenta los estilos de aprendizaje, como os he dicho, y los estándares. Por eso he puesto la importancia de los estándares. En esta transparencia os pongo el uso de herramientas adecuadas audiovisuales. Ya tenemos herramientas que no nos la pueden dar nuestras organizaciones, ni las universidades, ni las academias, etc. Porque están online, son servicios, la mayoría gratuitos, que nos permiten hacer grabación audiovisual con presentación en pantalla partida, en PIP, etc. Ahí tenemos novio, vcasmo, boyfriend, slasher, o de vigilancia, como Hootsuite, Ecophon, todas las que se utilizan en las redes sociales, por supuesto. El meta aprendizaje se puede hacer con auto aprendizaje, pero con otro significado. Todos pensamos que el auto aprendizaje tenía que ser individual, solo nosotros, ante el ordenador. No, no es eso. Ya no es. Los MOOCs nos hablan precisamente de que estamos pasando un paso más y ahora podemos aprender colectivamente en la soledad. Ya no estamos solos y tenemos las redes peer-to-peer de alumnos y profesores, pero siempre a nivel horizontal y siempre pensando que el fallo es bueno. Os he dicho que este es el año de los MOOC. Parece que la enseñanza superior va por ahí. Está claro, porque han hecho ya la apuesta las grandes universidades. Se está enganchando millones y millones y yo creo que va a ser muy positivo porque es aplicar el sistema del software libre y de lo open. A pesar de que nosotros...